Compré una impresora en $50 dólares y me van a aplicar el 13% de IVA. ¿Cuánto es el costo total de la impresora incluyendo el IVA? La impresora cuesta $50 dólares y lo multiplicamos por 1.13, que es el impuesto, y 50 por 1.13 es igual a 56.5, respuesta correcta alternativa B. Compré un televisor en $450 dólares y me van a aplicar el 21% de IVA. ¿Cuánto es el costo total del televisor incluyendo el IVA? El televisor cuesta $450 dólares, lo multiplicamos por 1.21, que es el IVA, y 450 por 1.21 es igual a 544.5, por lo tanto marcamos alternativa A. Compré una bicicleta en $130 dólares y me van a aplicar el 12% de IVA. ¿Cuánto es el costo total de la bicicleta incluyendo el IVA? El precio de la bicicleta es $130 dólares, lo multiplicamos por 1.12, que es el impuesto, y 130 por 1.12 es igual a 145.6. Entonces marcamos alternativa D. Nos piden encontrar el valor del IVA de un televisor que cuesta $5.000 pesos, tomando en cuenta que la tarifa del IVA corresponde al 16%. Entonces para calcular el valor del IVA multiplicamos el precio del producto, que en este caso es $5.000, por la tarifa del IVA que corresponde al 16% o 0.16. Entonces $5.000 por 0.16 va a ser igual a 800, por lo tanto la respuesta correcta es literal 0.